No sabemos que siempre parezca, que venga tu sueño. Fantastic Show presenta, Gusilao confirma su romance con Ángel Aguilar. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hace un par de días se volvieron virales, una foto filtrada de Ángel Aguilar junto a su nuevo novio. Un joven compositor que había asegurado que no tendría nada con ella por miedo a Pepe Aguilar. Ante la controversia del tema Gusilao, el joven que apareció junto a la cantante confirmaría el propio romance. Fue a través de un video en vivo, que realizaría a través de redes sociales, que el compositor Gusilao aclaró se mantiene una relación amorosa con Ángel Aguilar, la pequeña de la dinastía Aguilar, revelando que el romance tiene realmente poco, aclarando que Pepe Aguilar está enterado y que incluso la cantante conoce a toda su familia. Ok, andamos juntos para no hacerles el cuento muy largo, empezamos a salir hace un par de semanas. Pepe está de acuerdo, Annelise también, ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen. Comentarían en live sobre cómo se filtrarían estas mismas imágenes, en la cual se aparecen juntos danos un pequeño beso. El compositor aclaró que al parecer uno de sus fanáticos, que supuestamente era de confianza, hizo screenshots a estas publicaciones. Pesca va a aclarar que a través de redes sociales, sobre todo en Instagram, puedes publicar stories, únicamente para un sector de tu público. Son screenshots de un video que yo tenía, todo era privado hasta que un amigo mío le tomó la foto. No es nada malo, pero se siente la traición de la confianza, aclararía Gusilao. Con varias fotografías quedó en evidencia el supuesto romance entre Ángela y el compositor Gusilao, los cuales se llevan 15 años. Hay que recordar que la pareja de Ángela Aguilar, se incorporó al equipo de Pepe Aguilar en marzo del año pasado. De esta manera, Gusilao se unió al equipo de trabajo del Equinoxio Records. Ante la filtración de imágenes, algunos fanáticos rascaron en el pasado, y revivieron el video donde Gusilao negó su romance con Ángela Aguilar. Cabe destacar que en aquel entonces, Gus y Ángela no tenían nada de nada, por lo cual sus palabras sí eran ciertas. Sin imaginarse que prontamente aquellas palabras cambiaría radicalmente. No, ¿por qué? Muy sencillo. Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, ni de dos metros. Y si le llegas a hacer algo a sus hijos, cállate que te pega un chingadazo, y que no te haya para pegarte otro, mencionaría en aquel video. A partir de esta confirmación, han saltado bastantes ideas y teorías, acerca de lo que pasará con Ángela Aguilar y Gusilao. Pues alguna persona menciona que Ángela Aguilar perderá popularidad, y algún atractivo que tenía la propia cantante, es que estaba soltera, y era bastante coqueta por así decirlo, con muchos fanáticos suyos, en las presentaciones que tenía recientemente. Sin embargo, esto no se puede confirmar hasta que pase un tiempo, y se ve realmente si la popularidad de Ángela subió o bajó, o se mantendría igual que anteriormente. Sin embargo, la filtración de estas fotos, y la confirmación de Gusilao, se une a las polémicas que la joven cantante en su carrera, la cual ha sido bastante corta hasta el día de hoy. Pues hay que recordar que recientemente, la cantante se volvió viral por haber actuado prepotente según algunas personas, ya que en el video compartido que se volvió viral, la cantante no agradece a un señor mayor, que le abrió la puerta totalmente con amabilidad. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Ángela Aguilar, y lo que pasará futuramente con su romance con Gusilao, déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Ángela Aguilar, la princesa del regional mexicano, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con Ángela Aguilar, y la dinastía Aguilar. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.